En este video te revelaremos los secretos mejores guardados de Guillermo, Memo Ochoa. Desde sus imponentes propiedades en México e Italia, pasando por su fanatismo por los negocios empresariales, te mostraremos un lado de Memo Ochoa que jamás has visto. Inicios y carrera Guillermo Ochoa, conocido mundialmente como Memo Ochoa, nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde muy joven mostró un talento excepcional para el fútbol, especialmente como portero, lo que lo llevó a unirse a las fuerzas básicas del Club América, uno de los equipos más importantes de México. Debutó oficialmente en las Águilas del América en primera división el 15 de febrero de 2004 en un partido ante Monterrey. En el América obtuvo el título del torneo clausura 2005 y el liderato general de la apertura 2005 con una racha de 28 partidos sin derrota entre los dos torneos de liga, destacándose la participación de Ochoa en aquellas temporadas. Pero ese solo sería el comienzo de una riquísima historia tanto a nivel de clubes como más predominantemente a nivel selección. Pasando por varios clubes del viejo continente, como siendo el primer portero mexicano en jugar en primera división en Europa, pasando por clubes como la SEA HACSIO, el Málaga y Granada de España, estándar Lieja de Bélgica y actualmente el Salernitana de Italia. En todos los clubes ha tenido actuaciones notables, las cuales siempre le sirvieron para hacerse un nombre en el mundo del fútbol. Pero si realmente hablamos de su potencial ganador, este lo desarrolló con la Selección Nacional de México, ganando numerosos trofeos a nivel grupo e individual. Ganando 5 copas de oro, la Copa de Naciones de la CONCACAF, como así también consiguiendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre otros. A nivel individual consiguió varios títulos también, como el guante de oro de la Copa de Oro en 2009-2011, equipo ideal de la Copa de Oro en 2011-2015-2019. Guante de oro del torneo Mauri Cerrevelo en 2006. Propiedades Casa en Ciudad de México El portero mexicano creó una hermosa casa en la que sus pequeños pueden jugar libremente. Su esposa goza de todos los espacios y él tiene, inclusive, un jardín tan grande que funge como cancha de fútbol. Tiene diferentes espacios dedicados a las necesidades de él y su familia entera. Como sabemos, Memo Choa ha acumulado una gran cantidad de trofeos y reconocimientos por su labor en el deporte, así que con tantas medallas y títulos necesitaba un lugar en donde guardarlos y creó un no tan pequeño salón de la fama en su casa. Además, en dicho espacio tiene fuentes y múltiples plantas que cuidan con especial atención. Así, el espacio está lleno de piedra para complementar el espacio natural y que se conjuga con los árboles y arbustos que forman una cerca viva que divide cada lugar dentro del mismo jardín. Se supo que el valor de dicha propiedad es de 1.9 millones de dólares. Casa en Salarmitana, Italia Guillermo Choa está interesado en una impresionante casa valorada en 5 millones de euros, aproximadamente 100 millones de pesos. Esta residencia de lujo promete proporcionar la máxima comodidad para él y su familia en la próxima temporada. A continuación se detallan algunas de las características y comodidades que ofrece esta propiedad. La casa cuenta con una amplia piscina, ideal para el disfrute familiar y el entretenimiento de invitados. Además de la piscina, la propiedad incluye un jacuzzi, proporcionando un espacio perfecto para la relajación y el descanso después de los entrenamientos y partidos. La casa está equipada con un gimnasio privado, permitiendo a Choa mantenerse en forma y seguir su régimen de entrenamiento sin tener que salir de casa. El gimnasio está completamente equipado con máquinas de última generación y espacios para diversas actividades físicas. La propiedad incluye una lujosa cocina de alta gama, equipada con electrodomésticos modernos y acabados de lujo. Este espacio es ideal para preparar comidas familiares y recibir a invitados con estilo. Automóviles Memo no solo destaca bajo los tres palos, sino también por su buen gusto a la hora de elegir sus vehículos, los cuales repasaremos a continuación. Chevrolet Suburban Blindada Comenzamos con una camioneta que refleja seguridad y estilo en cada detalle, la Chevrolet Suburban Blindada. Esta SUV no solo ofrece un espacio amplio y cómodo, sino que también cuenta con un nivel de protección adicional, ideal para alguien con la notoriedad de Memo o Choa. El blindaje es de nivel 3, capaz de resistir disparos de armas de fuego y otros tipos de ataques. El precio de esta maravilla de la ingeniería, incluyendo el blindaje, puede superar fácilmente los 150 mil dólares. Chevrolet Tahoe Otro de los autos que forma parte de la colección de Memo es la impresionante Chevrolet Tahoe. Esta SUV es conocida por su robustez y capacidad, perfecta para aquellos que buscan un vehículo versátil y confiable. El precio de una Chevrolet Tahoe nueva ronda los 50 mil dólares, pero Memo Choa consiguió la suya por unos 30 mil dólares, probablemente aprovechando una buena oferta. Negocios Empresariales Si bien es un portero reconocido a nivel mundial, no solo le sabe adentro del campo, sino fuera de él. Tal es así que es un experto inversor, el cual posee acciones en distintas empresas y marcas, algunas muy reconocidas a nivel mundial, las cuales repasaremos a continuación. Vino propio El portero del Salernitana de la Serie A italiana se asoció con el vinicultor Fabio Cordella, para hacer imagen de una línea de vinos. The Wine of Deaths Champions es la marca de los vinos en la que aparece Ochoa. El vino de Guillermo Ochoa, según su presentación, es un primitivo Cabernet, que se obtiene de uvas al 50% de cada cepa que se fermenta en tanques de acero inoxidable y se almacena en barricas de madera, lo que le otorga un sabor afrutado. Alter Ventures Se confirmó su participación como socio principal de la empresa Alter Ventures, especializada en videojuegos y sports VRIR, para implementar un nuevo proyecto en América Latina, según confirmó la entidad por medio de un comunicado. Según portales especializados, Ochoa ha comprometido fondos para una inversión conjunta con Alter Ventures de un millón de dólares hacia una estrategia híbrida entre mercados públicos y privados, específicamente en lo que respecta a su inversión, que será dirigida para startups y proyectos Venture. Ochoa solo invertirá en emprendimientos, talento y proyectos NFTs, y videojuegos que estén basados en Latinoamérica. Kavak La fortuna le ha permitido a Guillermo Ochoa incursionar en otros giros. Aunque no se confirmó el monto o porcentaje que el jugador de fútbol destinó, la empresa Kavak, dedicada a la compra y venta de automóviles seminuevos y usados, confirmó su participación como accionista. Cabe mencionar que la misma tiene la participación del corredor de Fórmula 1, Checo Pérez. Dicha inversión resultó novedosa, pues la empresa ha sido considerada unicornio, que es un término aplicado para catalogar a las entidades que logran superar los mil millones de dólares en su etapa inicial. De igual forma, se ha convertido en la startup mejor posicionada en el país al lograr la valuación de 4 mil millones de dólares en un periodo de cuatro meses posteriores a haber conseguido el estatus. 3. Treble Music El 18 de mayo de 2022, Treble Music anunció la entrada del guardameta mexicano Memo Ochoa como inversionista de la plataforma de servicio digital de música. Siempre he sido un entusiasta de empresas innovadoras, y Treble es una de ellas", expresó el futbolista de 36 años de edad. 4. Estoy muy entusiasmado por esta colaboración, porque sé que detrás de Treble hay un propósito claro de beneficiar a millones de personas que son apasionados de la música, y porque se trata de un modelo de negocio innovador", señaló el portero de la selección mexicana. 5. Perfume propio Guillermo Memo Ochoa dio a conocer su nueva línea de perfumes personalizados que reflejan el éxito de su carrera en las canchas. 5. El fútbol me llevó por todo el mundo, me hizo conocer y querer lo mejor, y toda esa experiencia ahora la traigo para ti, con mi nuevo Out the Perfume", anunció Memo Ochoa en redes sociales para promocionar el lanzamiento de sus fragancias. La línea de perfumes de Memo Ochoa busca reflejar en forma de aromas la exitosa carrera del arquero, sinónimo de la selección mexicana y las águilas de la América. Podemos decir que la vida de un jugador de élite está llena de éxitos y caídas. Lo importante es ser perseverante y tener metas claras para hacerle mejor en lo que te dediques. Tal como es el caso de Luis Suárez, que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para lograr llegar a donde llegó. Si te interesa esta apasionante historia, te dejo por aquí un video que no te puedes perder.